Hey mi gente como estan? como han estado? un saludo mas de su amigo ya saben quien mas? muy bueno, muy bueno, muy bueno, que tenemos el dia de hoy? que tenemos el dia de hoy? tenemos el deck cybersafira señores aun funciona? aun sirve en el pvp? servirá para llegar al skin of game? vamos a descubrirlo primero vamos con la habilidad, restart o reiniciar, muy importante por las manos briqueadas que tenemos tenemos 2 zafiras, si tienen 3 pueden meter las 3 les va a ir mejor, no tengo las 3, 2 de aqui ni una brillante, tienes que meter la brillante, si no la metes brillante no te va a servir asi es, unida ten, 3 venten, 2 senju, 2 pájaros sonicos, 3 rituales absolutos, 3 enemi y 3 esta pendejada que hace lo mismo que hace el ritual mecánico que protege a la zafira ahora vamos a jugarlo en el pvp, porque ustedes ya saben, aqui, aqui se juega en vivo, yo no te voy a decir, no te voy a mentir, no te voy a decir sabes que no, esta vez esta va es lo maximo, te meto 3, 4 repeticiones de 20 jugadas que le he dado, no yo no te voy a mentir, yo te voy a decir la verdad te voy a decir si sirve o no sirve, si gastes o no gastes, entonces aqui vamos con la verdad meta, yo creo que esta tier 2, si es que es menos o mas, la verdad no se, he jugado algunas, tengo algunas repeticiones, te las podria mostrar pero no, 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 aqui vamos a jugar en vivo, combos se los voy a enseñar los combos y vamos a ver, contra un rex raptor, ya se de que sabemos cual es you already know people, let's go, vamos a ver que nos sale, no me si estoy grabando, porque si no estoy grabando, ya me paso la otra vez estaba grabando, y no grabé el audio, ok vamos a ver, mira por ejemplo, chuta tenemos mala mano, vamos a reiniciar ustedes ya saben, este es un canal de verdad, aqui te enseñamos lo que de verdad vale mira esa mierda, oye el reiniciar fue peor que le vamos a meter, fuck nigga ya, no vale, ya pues asi te va a salir, asi te va a salir en la vida real viste como me sirve a reiniciar? no sirve, pero bueno, bueno, ya ya hay que dejar de lado a las daquini también, ya no es para siempre las daquini no es, no es, ya ya hay que dejarlas ir tranquilo, hicieron, hicieron su deber, hicieron su deber yo he ganado, te digo la verdad, he ganado con este deck no, no, no puedo hacer nada, debería, debería rendirme, yo he ganado bastante con este deck creo que ha llegado a leyenda 2, pero, pero, porque yo paso probando puros decks, para que voy a subir primero de que me sirve, enseñarles yo, el deck en, en King of Game, si, si, ahi no juegan meta, aquí es donde se ve la verdad en leyenda, por eso yo no subio, puedo subir en 10 minutos, no, tampoco te lo creas, pero, pero, por eso yo me quedo en leyenda para mostrarles a ustedes la verdad de que me sirve llegar ahi, si ahi empiezan a jugar pura mierda, que no sirve, puros combos locos esperen el video de mañana, el video de mañana va a estar buenisimo, este video es puro relleno para el canal ok, el video de mañana, vamos a hablar ya sobre todo lo que va a traer Konami por su aniversario por las nuevas cajas, los combos, los combos, las estructuras que van a venir en descuento, los ordenes de descuento mas que todo esa nueva caja, esa, esa caja, esa caja que, que puta madre ahi les voy a hablar de eso, ahorita no se me adelante, no se me adelante, ahorita vamos a hablar de lo que tenemos que hablar vamos a comenzar por el principio ahorita que, pero mira, mira, pero mira esa locura que traemos la zafira papi, la zafira, digo, la zafira, si, la zafira papi, la zafira la zafira papu, la zafira, la zafira, la zafira papu, la zafira antes para debajo y listo yo quiero ganar por lo menos un duelo, ya no me quiero ir sin ganar un duelo aquí le vamos a enseñar la verdad pero mira este loco de mierda que besa brother, ese ya es otro tiro de locura me da miedo esa carta me da miedo esa carta no ahora si no gano les voy a llevar unas repeticiones para que vean que si gane porque tampoco nos vamos a ir sin ganar no es tan mal, osea no es tan mal, no se la crean no se la crean que no es tan mal muy tranquilo y yo nervioso que bonito directora de la luz que mas espero que se esta escuchando bien creo que ahora no esta muy alto el volumen de di ok, vamos a este y no, 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 si ok, este por si acaso lo regresemos de la mano si es que no creo que voy a hacer el efecto pero 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 ahi va aunque si puedo usar el efecto de nuevo la verdad claro si, me vamos a atacar pendejo claro voy a traer de nuevo el senyu eso, esos son los combos buenos que tiene esta moda porque ya debe tener al ya debe tener al ya me ganó creo me quita 1000, 1500, me quedan 500 es que me saca ahorita la va a gol ya ok, saca la va a gol típico de vos típico de vos me lo ataca, se destruye me baja cualquier huevada ayy y ahora si tiene el otro en la mano ya seria demasiado hijoputa ya seria demasiado hijoputa si tiene el otro en la mano por que no la adquire? por que no la adquire? por que vamos a activar el efecto de la safira que para quitarle una carta a la mano? siempre es bueno quitarle una carta a la mano y ahora si no se lo ataca igual no le iba a ganar con la adquire y ya se creo que es un kurigo no, no se demora tanto tiene un kurigo ojalá no le botemos el kurigo entonces si es un kurigo descartemos una carta que no sea el kurigo ojalá ok yo creo que le ganamos al menos que eso no sea una como se llama? no me acuerdo el nombre fuck la pared disrupcion uuuu dale destruyeme este destruyeme este si sabe, si sabe, si sabe, si sabe le ganamos al SIDA señores sirve? bueno, vale si funciona ahora uuuu pero no puedo hacer nada ¿verdad? no tienes una carta que te sale, brother vale un poco el cuello oh 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 hijo de perra le ganamos le ganamos le ganamos wow vale, porque le ganamos porque le ganamos vamos no le pongo nada todavía, pero estamos cerca no le pongo nada todavía, pero estamos cerca por qué? para atraer a alguien ya le ganamos ya le ganamos ok te fuiste papu para que vean esos combos locos tienen que saber jugar muchachos pack y pack el curivo no le sirve la mejor demostración del deck se las doy en vivo señores en vivo ya papalino ya hasta que hora uuuu apure que estoy en vivo estoy grabando mi gente, mi gente así son estas ratas tras que vienen con el cáncer me activan la huevada ya me van a hacer jugar por el tiempo ay este hijo de bueno entonces voy a aprovechar a hablarles un poco del video que viene vamos a hablar de la nueva caja no, ya se rindió ya no les voy a dar ni mierda tendrán que esperar hasta el otro video ahora denle like no les cuesta, ya saben si les gustó, si no les gustó no le den nada pero no voy a estar aquí que me estén regalando like si no les gusta si les gusta denme un like si no, no me den esa música está un poquito gay creo toc 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 uno más no, uno más, uno más uno más, uno más, solo uno más si no lo corto, si no lo quieren muy largo quieren ver más el deck sirve si fuera mejor con 3 aquí con 3 zafira pero es lo que tenemos es lo que tenemos es lo que tenemos es lo que tenemos señores es un crawler vamos a ver yugimutu yugimutu que nos va a traer el yugimutu ves ves mira esa mano brickeadísima yugimutu yugimutu esa está mejor no, aquí no vamos de una por la de aquí ni papu dependiendo de lo que te salga si te sale el ritual te vas de aquí ni no y daten y daten y daten, traemos a bten hacemos ese combo riquísimo que éste ya saben como es daten, bten para jalar más cartas acelerar más el deck si no me equivoco cuántas cartas tiene el deck tiene 21 cartas pero es que lo aceleramos mucho no de que me sirve tenerla ahí prefiero activarla que me la niegue ahora que va a setear setean seteate el orto si es que puedes ya pones battle face ya pones battle face que voy a hacer? yo creo que lo voy a tirar de una la de aquí necesaria le tirare de una la de aquí sin miedo papu sin miedo por ahí tirare a la otra por ahí tirare a la otra por ahí tirare a la otra no me sirve acelerar tanto el deck si tendré el controlador no creo si 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 bueno ya no importa ya sabía quiero jugarlo rápido quiero jugarlo rápido pero ya ahí ustedes vieron que ya podía dar bueno no 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 quería regresarme me acordé que la guinea no regresa este ritual no no es total no puedes pasar pero siempre nos viene siempre viven nuestros salvadores Wuuu ya sabemos que no tiene ya sabemos que no tiene este Ya sabemos que no tiene Enemy Así que Hacemos el combo El combo, el combo, el combo El combo, el combo Yo lo sumo en este Con este Tío, es que yo tengo el hack Por eso es que podía ver la carta que venía Entonces tranquilo ¿Qué puede ser esto? Ah, ya, porque no está encadenando nada Entonces eso es un Eso es una pared de disrupción Más que seguro Entonces traemos al aquí ningún modo de defensa Oh my god Quería coger el otro hijo de puta O sea, lo invoqué en ataque Fuck, me hay que verlo invocado en defensa No, no lo acabo de hacer No, es que lo quería más fuerte Ok, ¿qué voy a hacer? Esa es una pared de disrupción Ok, ok, ok Es que si no lo mucho Es que estoy tratando de ganar este duelo Esa es una pared Me voy a atacar con Todo Que si me baja Si me baja el golem grande Me quería activar con esto Si me baja el golem grande Estoy perdido, loco ¿Qué puede ser esta mierda? ¿Qué tiene? A ver, ¿qué más cartas lleva ese de ahí? A ver, lleva Lleva Sí, por supuesto, brother Pues yo no tengo ritual Tendré otro ritual Tengo tres ¿Cuándo las tengo en el cementerio? Si, jale mal, loco Jale mal, jale mal Muevase, pues, papá Muevase, pues, muevase Por eso es que la gente no quiere Que los graben vivos, loco Se demoran demasiadas Estos manes en pensar Y si tienes el No, creo que Solo llevan una copia ¿De que tengas la copia de 13 cartas? Por puta Ahorita jugamos a Xebar, Ángel No jugamos nada de Zafira Pero Ahí ya Pero si le activa Si le activa Es por eso que yo quería Eso es una pared de irrupción, papu Eso es una pared de irrupción Te lo afirmo A ver Un controlador Ya tenemos uno Jodido que nos venga ¿A qué nos va a atacar? ¿Qué necesitamos ahora? Un controlador Nada mal No, ni un controlador Nos salve ahí Necesitamos un ritual Para invocar la otra de Kini Invocamos la otra de Kini Y ya Y si ganamos Bueno, tampoco creo que Vamos a ver A ver Necesito que No puedo hacer nada No puedo hacer nada Tranquilicémonos un poco Tranquilicémonos un poco Si Recuperemos cartas Sería bueno Que me mate la de Kini Y recuperemos Y invoquemos a la de Kini Y todo ese rollo Se teó Mueve Brother Puta madre Esta gente se se demora Amigos Loco No tengo todo tu tiempo Tengo muchas cosas ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Amigos Se demora demasiado Ya vieron que el del corre Ya vieron que el del corre No puedo seguir jugando así Perdónenme Tengo unas cosas que hacer Disculpenme por no terminar el video Pero Se demora demasiado Puede ser que le gane Puede ser que no le gane Pero Ya lo vieron ¿Verdad? Corrió bien Un saludo Cuídense Su amigo OnFace Que les vaya muy bien Hasta luego Vamos a ver que robamos Vamos a ver que robamos Uh 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 Este me hace demora demasiado Loco Este me hace demora demasiado Cuidado A ver Vamos a ver Vamos a ver O puta encadena todo Por lo de la púrmula Estoy en vivo Yo creo que voy a tener que nomás Voy a tener que nomás subir Y así grabados Los videos se están haciendo demasiado largo Por fin Los voy a hacer fuertes Los voy a hacer fuertes Los voy a hacer fuertes Pierde 1600 Menos 3500 Me gana Pero ya le hago Estivar su huevada Me gana Pero ya le hago Tirar su huevada Amigos El deck va Va muy bien El deck es bueno Ahorita voy a robar Dos cartas Porque necesito robar Rápido Para poder ganar Amigos El deck es muy bueno Va bien Va bien Va bien Luego dos cartas Y luego dos cartas Bueno Ya O sea Ya van a ver Que lo van a dar Porque ahorita va a traerle Atec Y los va a subir Más de nivel Y ustedes ya saben Los combos Que tiene este deck Ya saben Los combos Ya saben Que es bueno Si sirve El video de mañana Esperen No va a ser bueno Ponganle la campanita Para que vean Cuando lo suba Que vas a hacer Ninguno de tus monstruos Son más fuertes Que los míos Hermano Mira voy a invocar Voy a invocar De nuevo A la alquini Con el idatein Ya me tienes Arrecho Ah no No puedo Bueno Lo voy a ganar Ya vieron que lo voy a ganar Ya terminó Ya terminó Cuando le digo El man se asusta Ay que lindo Bueno Que voy a hacer Voy a invocar Una ola de aquí Le voy a tirar El efecto Tengo muy acelerado El deck Vengase 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 Nos regresamos Al senju Defensa Ponemos Sí 11 turnos Y se ha demorado Como Como Que Este Web Ya me la vas a mandar Al cementerio Me la regreso Me la regreso Perro No me la voy a regresar Porque ya no la puedo invocar Ya no puedo invocar Mal Igual me la voy a regresar Ah Es como Es la más fuerte Es inteligente Está bien Lo perdiste Ya perdiste A menos que tengas Un curivo Activa Esa pared Y disrupción Que yo ya sé que la tienes O activa El curivo Por favor Ya Gracias a Dios Saludos amigos Cuídense Y gané por límite de tiempo Oh my god Bye 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 bye